No estoy sacando ningún titular a favor de la falange, no lo voy a conseguir. No, por ahora no, por ahora no creo que lo muere. Pero luego está la auténtica falange. Me tienen bastante cariño. Falange auténtica, falange auténtica, está falange de la Jón, falange española, hay de todas, hay muchas. La falange es que en los dedos, la falange es que en una mano. Cuando se habla de que la izquierda se pelea, vosotros tenéis que ver la falange, sí, los falangistas. Esto es divertido, ¿no? Bueno, pero recordemos que hablando de la ultraldecha española, Ricardo Sadien Estrellas acabó fundando un círculo de Podemos, el círculo falangista de Podemos. Sí, de hecho a mí me escribe mucho por Twitter Ricardo. Sí, porque se enfada mucho. ¿Por privado? No, 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 en público, en público, lo podéis buscar. Se enfada mucho cuando, por ejemplo, escribí un artículo sobre Abascal que usaba la táctica de Inestría, tirar al País Vasco allí a provocar, ¿no? Porque él lo hacía Inestría cuando estaba en el lanza por la unidad nacional. Y se enfada mucho porque le compare con Abascal o porque simplemente con alguna equiparación, porque él como buen falangista se ofende con que le comparen con un ultraliberal como él. Claro, exacto. De hecho, a mí me han llegado de decir falangistas, que hay falangistas. Falangistas que me han pasado información y me han llegado a decir que prefieren la bala de un marxista a una ley de un ultraliberal de box. O sea, que son, los falangistas auténticos son así. Yo es que tengo un buen amigo. Yo tenemos titular. Ex-campeón de España de boxeo que es falangista. Y yo tengo una relación con él magnífica. De verdad. Porque tenéis más puntos en común. Él me llama burgués. Él es el que me da caña a mí. Es un burgués. Claro, porque ellos en lo económico, el falangismo en lo económico es muy parecido a lo que tiene que ver con el socialismo. Entonces, claro, ellos cuando tienen que ver con esa visión. Ellos el liberalismo, el ultraliberalismo no lo soportan. Ellos la banca nacionalizada, la banca nacionalizadísima. Entonces, por eso boxeo no lo toleran.